El alcalde del Distrito de Castilla, Walter Guerrero, pidió al Gobierno Central acelerar los trabajos de mitigación y entregar el presupuesto para afrontar el Niño Global. Informó que solicitaron 22 millones de soles para intervenir en Siete Cuencas Ciegas. Debido a un posible retraso en los trabajos de mitigación en el Distrito de Castilla, en Piura, el alcalde Walter Guerrero pidió celeridad en los presupuestos, señalando que el tiempo avanza y hasta la fecha no cuentan con estos recursos, aproximándonos a las épocas de lluvia y del fenómeno del Niño Global. La etapa de mitigación es verdad, se ha formado el ACAR y desde el ACAR se están impulsando las actividades preventivas para el Niño Global, pero los recursos financieros vienen del Gobierno Central y por lo tanto el Gobierno Central tiene que transferir esos recursos. Y ya tiene que transferirlos porque estamos ya a dos semanas, verdad, de que si no hay esos recursos no vamos a poder iniciar las obras preventivas. Pero también, o sea, el Gobierno Central tiene que transferir los recursos financieros para poder nosotros intervenir. Walter Guerrero informó que en dicho distrito son cerca de siete Cuencas Ciegas que requieren de presupuesto al Ministerio de Economías y Finanzas. Señaló que se ha solicitado cerca de 22 millones de soles para intervenir estas zonas inundables. 22 millones para siete Cuencas Ciegas, ya en este momento están en el MEC, solamente el MEC tiene que transferirnos los recursos para que nosotros podamos intervenir. Esperamos que vengan con un plan concreto y objetivo ya, de qué acciones se van a tomar para la parte preventiva del Niño Global, pero además necesitamos que vengan con recursos financieros. Finalmente, el Burgomestre de Castilla, Walter Guerrero, pidió al Gobierno Central atender esta región norteña y que los recursos financieros se concreten para las municipalidades que en su mayoría hasta la fecha no ejecutan trabajos de mitigación, entre otros proyectos municipales.